Muchas gracias, presidente, y buenos días a sus señorías. Buenos días, señor Bárcenas, también, aunque parece que no vaya usted a contestar mucho. Yo estoy de acuerdo con el presidente. Todo lo que usted nos pueda ayudar a esta Cámara, que es la sede de la soberanía popular, pues sabe usted que será bienvenido, no para los diputados y las diputadas de esta Cámara, sino para el conjunto de los españoles. Voy a contestar a los buenos días, muy buenos días. Muchas gracias, señor Bárcenas. A ver si alguna de las preguntas le genera también ganas de contestar, además de los buenos días. Mire, yo voy a formularle una serie de preguntas que, como le decía, mi grupo parlamentario le hace con el objeto de cumplir con nuestra responsabilidad en la Cámara, que es tratar de facilitar los trabajos de esta comisión, en este caso, que, como usted sabe, investiga las responsabilidades políticas, no judiciales, de la existencia de una caja B de la financiación ilegal del Partido Popular, del que usted ha formado parte muchos años. La primera pregunta es, usted fue gerente del Partido Popular entre 1990 y 2008, después tesorero dos años más. Entonces, me gustaría saber si se nombró usted mismo tesorero o gerente, o si le nombró alguna persona u órgano del partido. Como no parece muy razonable que se nombrase usted mismo y se autoeligiese tesorero y antes gerente, la pregunta sería quién le nombró, qué órgano o qué persona del Partido Popular le nombró para esas responsabilidades. No, yo un poco en la línea de que ha apuntado el presidente antes, por ir matizando cosas que no son correctas, acaba de decir usted que yo fui dos años tesorero. Eso no es cierto. Yo fui tesorero escasamente un año, desde el mes de junio del 2008 hasta el mes de julio, en el que fui a declarar como imputado en el Tribunal Supremo del 2009. Vale, gracias. ¿Y me puede contestar a quién le nombró o si se nombró usted mismo, por clarificar los trabajos de la comisión? Nada, a esto ya no contesta. Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la cadena o cuál era la cadena de mando en la tesorería y también en la gerencia? Es decir, si usted era el responsable último de tomar las decisiones o si había algún órgano o responsable del Partido Popular, de la estructura para la cual y en la cual usted trabajaba, que fuese jerárquicamente superior a usted y que, por tanto, tuviese la responsabilidad última de las decisiones? Bueno, pues tampoco contesta. La tercera pregunta. Su defensa señala que los responsables de que no se tributaran ante Hacienda las donaciones recibidas en el año 2008, que es el último año recogido en su contabilidad B, que no habría prescrito, eran los, cito literal, administradores o legales representantes de la organización. Entonces, teniendo en cuenta quiénes son estos responsables, según la normativa y según los estatutos del Partido Popular, quiero preguntarle si afirma usted que son el señor Ángela Cévez, la señora María Dolores de Cospedal y el señor Rajoy como presidente y secretarios generales del Partido Popular, los responsables de la financiación ilegal del partido en el año 2008, que es el que no ha prescrito. Bueno, pues tampoco nos contesta. Mire, en el procedimiento judicial, que se conoce como los papeles de Bárcenas, sus papeles, se establece como hecho indiciariamente acreditado la existencia de una caja B en el Partido Popular. Esto también lo ha dicho mi compañera del Partido Socialista. En su declaración en sede judicial, con fecha de 15 de julio de 2013, usted establece la existencia de dos fuentes básicas de ingresos en la caja B del Partido Popular. Una serían las donaciones provenientes de empresarios amigos del partido y la otra, recursos provenientes de tesorerías y gerencias provinciales o autonómicas. Yo quiero saber si mantiene esta afirmación para intentar avanzar un poco en de dónde provenían los ingresos de la caja B del Partido Popular. Tampoco contesta. Vamos a profundizar un poco en función de sus anotaciones. Allí aparecen como donantes varias empresas y varios empresarios de mucho renombre. Aparece Mercadona, aparece el señor Juan Miguel Villarmir, de la constructora OHL, aparece el señor Luis del Rivero, de la constructora Sácir Vallehermoso, aparecen los señores Vicente y Juan Cotino, o el señor José Mayor Oreja, hermano de otro colega suyo, con importantes responsabilidades en el Partido Popular, de la constructora FCC, ahora propiedad del señor Slim, antes de las Coplovis. Yo querría saber si nos confirma que todos ellos, entre otros empresarios y personas de renombre, hicieron donaciones ilegales al Partido Popular, en ocasiones donando hasta medio millón de euros, como es el caso de Villarmir, según aparece en sus anotaciones. Tampoco nos contesta esta. Vamos a ver si vamos teniendo más suerte. ¿Hizo usted de intermediario en los negocios entre Mercadona y un predecesor suyo, también es tesorero en esta ocasión de Alianza Popular, Ángel Sánchez, mientras seguía cobrando del Partido Popular en 2011, después de pactar su despido en diferido? Tampoco con esta ha habido suerte. La siguiente pregunta sería ¿quién se encargaba de buscar a los donantes del PP? Está a lo mejor si le apetece contestarla, porque usted ya ha firmado, ya ha contado quién los buscaba, al menos así lo ha hecho en sede judicial, y decía que eran los presidentes del Partido, José María Aznar y Mariano Rajoy, y los secretarios generales del Partido, Álvarez Cascos, Javier Arenas, Mariano Rajoy, Ángela Cévez y María Dolores de Cospedal. Usted se ha dicho esto, que quien buscaba los donantes del Partido Popular eran los presidentes y los secretarios generales, que eran los principales encargados de aportar donantes al Partido Popular. Yo quiero saber si se ratifica en esta afirmación. Pues tampoco nos contesta. Quiero preguntarle también si existió una reunión en 2004 en la que estarían, entre otros, Esperanza Aguirre, Álvaro Lapuerta o Mariano Rajoy, para hablar de adjudicaciones de obra pública que estarían amañadas. Entonces, hay uno de los imputados en el caso Gürtel, que sostiene que esa reunión efectivamente existió y que en ella Lapuerta le transmitió al señor Rajoy la queja de uno de los donantes del PP, en concreto Joaquín Molpeceres, de que el concurso de Majada Onda y el de Arganda estaban amañados. Y le transmitió esto el señor Lapuerta al señor Rajoy. Quiero saber si esto es cierto y si estaba al corriente el señor Rajoy y otros altos cargos del Partido Popular, pero en concreto el señor Rajoy, por ser el máximo responsable político de este tipo de amaños en la contratación de obra pública en los gobiernos de diferentes niveles en los que el Partido Popular gobernaba. Tampoco con esta tengo suerte. ¿Alguna vez recibió usted, señor Bárcenas, como tesorero, alguna donación de algún empresario que no comunicase a la secretaria general María Dolores de Cospedal o al presidente del partido, Mariano Rajoy, o que estos desconocieran? Tampoco en esto tenemos claridad. Siguiente pregunta. En su declaración judicial de 15 de julio de 2013, usted afirma, dice literal, lo que yo sé es que en cada provincia o en cada sede regional se lleva, por el sistema que sea, una contabilidad de las mismas características que la caja B que usted estaba describiendo. Yo le pregunto, ¿las sedes provinciales y regionales llevaban una contabilidad B que contribuía a sostener, junto con los empresarios, amigos, con los grandes oligarcas, la contabilidad ilegal del Partido Popular, la financiación ilegal del Partido Popular? No hay suerte tampoco. Usted ha afirmado, también, además de esto, que existían donaciones de empresarios a diferentes provincias o a diferentes regiones que ustedes recibían en Metálico, en Génova 13, que las ingresaban troceadas en efectivo en una cuenta de donativos anónimos y una vez, digamos, blanqueado ese dinero, las transferían a las cuentas regionales o provinciales a donde los empresarios querían hacer los donativos. Le pregunto, ¿existía esta estructura de financiación ilegal implicando sedes provinciales y regionales y con un centro de operaciones que era Génova 13? Tampoco contesta. ¿Nombraban ustedes desde la Dirección Nacional, señor Bárcenas, a los tesoreros y a los gerentes autonómicos? Porque, por ejemplo, él es tesorero y el expresidente de la Asamblea de Madrid, el señor Echeverría, que está imputado en la trama púnica, ha asegurado que al exgerente del PP madrileño, que es Beltrán Gutiérrez, que también está imputado en la operación púnica y también en Lezo, lo nombró Génova España y no el PP de Madrid. Yo quiero saber si esto es cierto, si nombraban ustedes a los gerentes regionales. Pero, bueno, tampoco usted responde. ¿Recibió el Partido Popular entre los años 2003 y 2004 tres millones de euros en forma irregular del Palau de la Música a través de la rama catalana de FAES? Esto tampoco lo contesta. En una de sus comparecencias en sede judicial, el señor Jaume Matas, colega también suyo durante muchos años de partido, afirmó haber forzado la adjudicación de varios concursos de nivel autonómico a favor de ciertas empresas para no tener problemas con Génova, decía él literalmente. ¿Se encargaba usted o el señor Laporta de comunicarle a los responsables autonómicos la relación de empresas a las que había que tratar bien para no tener problemas con Génova 13 o eso se encargaba de hacerlo el presidente o la secretaria general o el secretario general del partido, señor Balceas? Bueno, pues tampoco tenemos suerte. Pero mire, el informe de la UDEF sobre sus papeles, los papeles de Bárcenas del año 2014, si bien no encuentra una relación directa entre cobros y adjudicaciones, sí pone de manifiesto que prácticamente todas las empresas constructoras que aparecen mencionadas en esa contabilidad habían entregado fondos opacos a su organización, al Partido Popular, en coincidencia con las campañas electorales, incluso a veces el mismo día de las votaciones. Y en una entrevista que usted le concede al periodista Pedro J. Ramírez, usted describe el proceso de esta manera, contado por el señor Pedro J. Ramírez. El dinero se entregaba en bolsas, maletines o maletas en el despacho del tesorero Álvaro La Puerta en la calle Génova y en presencia de Bárcenas en calidad de gerente. Al día siguiente de la entrega o como mucho durante la semana posterior, La Puerta llamaba al ministro, secretario de Estado, presidente, consejero autonómico, alcalde o concejal competente en el asunto que afectaba al donante. Según Bárcenas, dice el señor Pedro J., siempre recurría el señor La Puerta a la misma literalidad. ¿Qué tal? Soy Álvaro La Puerta. Te va a llamar fulanito. Tengo interés en que lo recibas. No conozco el tema del que te va a hablar. Solo te pido que seas amable y que te tomes un café con él. De acuerdo con esta versión, parte del dinero ingresado se ingresaba en las cuentas bancarias del partido, parte se destinaba a pagar en negro el sobrecoste de las campañas electorales para eludir la fiscalización del Tribunal de Cuentas y otra parte se quedaba en la caja fuerte y era utilizado para otros fines. Usted calificó este testimonio en la Audiencia Nacional como un dinero que buscaba echar una mano, algo inocuo. Me he permitido leerle esto primero porque usted mismo lo ha contado y segundo porque muestra de forma muy resumida que la corrupción del Partido Popular no es una cuestión de manzanas podridas como han intentado decir de usted, señor Bárcenas, sino de toda una organización organizada para delinquir y que implicaba la estructura del partido al completo así como una estrategia orquestada de uso ilícito de posiciones del Partido Popular de gobierno en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas o en el gobierno central para dar concesiones de obra pública a cambio de esos dineros que les entregaban a ustedes de forma ilegal para acudir dopados a las elecciones o pagar en B las reformas de la sede de su partido. El circuito, señorías, pone los pelos de punta porque consiste básicamente en saquear lo público a través de la adjudicación amañada de obra pública que se otorga a grandes empresarios afines que a cambio entregan donaciones al Partido Popular en forma de financiación ilegal, pero me interesa hablar, como usted no está contestando también, de aquello en lo que el Partido Popular se gastaba ese dinero. Por ejemplo, ¿gastaron ustedes dinero de la caja B para realizar una ampliación de capital de libertad digital? ¿Terminó ingresando ese dinero en la contabilidad oficial del Partido Popular tal y como consta en la transcripción del juicio del caso Gürtel mediando su esposa, su mujer, en esta operación? ¿Mantiene usted, tal y como afirmó en sede judicial, que Ángela Cebes, el que entonces era el secretario general del Partido Popular conocía la existencia de la caja B y les permitió a usted y al señor la puerta usarla para esta operación de ampliación de capital en libertad digital? Tampoco hay respuesta con esto. Le voy a hablar ahora de un ejemplo quizá más grave vinculado a las campañas electorales, porque en una de sus declaraciones judiciales usted afirma que conoció a María Dolores de Cospedal en el año 2007, porque ella contactó con usted pidiéndole que junto al señor la puerta le organizaran una entrevista con Luis del Rivero, entonces presidente del grupo Sacir Vallehermoso. Usted habría organizado ese encuentro en forma de comida y en él la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, le habría solicitado al señor Luis del Rivero una aportación de entre 600 y 700 mil euros para su campaña electoral de 2007 y le habría hablado de un contrato público en Toledo que podría ser adjudicado a Sacir Vallehermoso sin que tenga ninguna relación por supuesto la adjudicación de ese contrato con la petición de donación que le estaba realizando. Yo quiero saber si esto es cierto, señor Bárcenas. ¿Es cierto que unos días después el señor Manuel Manrique que es el actual presidente de la constructora Sacir Vallehermoso le entregó a usted 200 mil euros que usted entregó después al presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha? Tampoco nos contesta. En términos generales, señor Bárcenas, ¿quién o quiénes eran los responsables de elaborar los presupuestos de cada campaña electoral? ¿A quién, a qué responsable o a qué órgano del Partido Popular correspondía elaborar esos presupuestos? Quizá a esto sí me pueda contestar. Yo le pregunto esto porque querría saber si es posible que los máximos dirigentes del partido no conocieran en absoluto los presupuestos de campaña disponibles ni su evidente contraste con lo que luego ustedes se gastaban en hacer campaña. Voy a contestar. El tesorero y el gerente. El tesorero era la persona encargada de preparar el presupuesto, confirmaba en función de las previsiones de votos y escaños la cantidad que se podía recuperar como consecuencia del resultado electoral. Pedía la financiación bancaria necesaria para afrontar los gastos de la campaña electoral y yo como gerente evidentemente le ayudaba en la preparación del presupuesto y colaboraba con él en la elaboración y en el seguimiento del presupuesto. No había, por tanto, señor Bárcenas y le agradezco la respuesta, ningún órgano político, por ejemplo, el Comité Ejecutivo Nacional, que supervisase, que leyese, que aconsejase, que dijese una partida para acá y no para allá, vamos a gastar más dinero en actos y no... Pues, sinceramente, no, en este caso concreto no, éramos el tesorero y yo mismo. De acuerdo, pues muchas gracias, señor Bárcenas. Le hago la siguiente pregunta. Usted mismo ha declarado que una parte de los recursos de la caja B se utilizaban para pagar gastos de campaña no previstos o no asumidos por la contabilidad oficial. ¿Ha sido considerado esto, de hecho, un hecho indiciariamente acreditado por el auto del juez Ruz en los gastos correspondientes entre otras campañas a las campañas de las elecciones generales de los años 2000 con el señor Aznar como candidato y 2004 y 2008 con el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como candidato? Entonces, yo le pregunto si acudió dopado el Partido Popular entre otras a las elecciones generales en las que el señor Mariano Rajoy se presentaba como candidato a la presidencia del Gobierno. Esta ya no responde. Una parte del dinero de la caja B del Partido Popular, es decir, de su financiación ilegal, ustedes la usaban para adjudicar sobresueldos a diferentes personas del partido. Y mire, entre 1990 y 1999 el presidente del Partido Popular era el señor Aznar y el secretario general Francisco Álvarez Cascos. Le pregunto si el señor Álvarez Cascos le dio a usted la relación de personas que debían cobrar sobresueldos y el importe que debían cobrar, tal y como usted ha alegado en sede judicial, o si por el contrario usted decidía las cantidades según su propio criterio. Le pregunto también si entre 2008 y 2010 fueron la señora María Dolores de Cospedal y el señor Rajoy quienes le informaron sobre cómo administrar los sobresueldos y los gastos asumidos con la caja B, tal y como usted mismo ha afirmado en ese mismo escrito de defensa, o si fue usted quien decidía cómo se hacían y se repartían esos sobresueldos. Le sigo preguntando si se ha enriquecido usted, señor Bárcenas, con la gestión de las finanzas ilegales del Partido Popular y si se quedó con casi 300.000 euros de la caja B de su partido, tal y como asegura la Fiscalía Anticorrupción. Le pregunto también… Esa sí se la voy a contestar en ningún caso, ni con 300.000 ni con 8.000, con nada, absolutamente con nada. De acuerdo, con cero euros se quedó. Usted se acogió a… Claro, de la caja B que existió. Digo, ¿se quedó con cero euros de la caja B que existía? De fondos del partido. Yo no me he apropiado de nada, absolutamente nada. Yo estoy hablando en general de fondos. ¿Cobraba usted del partido, señor Bárcenas? Señor Bárcenas, se está riendo. ¿Cobraba usted, señor Bárcenas, del partido? Ya no contesta esta. Bien, usted se acogió a la amnistía fiscal inconstitucional de su colega, el señor Montoro, en el año 2012. Afirma haber regularizado 11 millones de euros por esa vía. Le pregunto cómo consiguió tan inmensa fortuna siendo gerente y luego tesorero del Partido Popular. ¿Tenía alguna otra actividad? Ya que he estado siguiendo tan activamente mis declaraciones en el juicio, si ha prestado atención, verá que había una cuantiosa actividad profesional que me permitió tener, como consecuencia de dicha actividad, una situación patrimonial muy, muy desahogada. Muchísimas gracias, señor Bárcenas. Admiro la cantidad de horas de trabajo que usted debía dedicar para acumular tan inmensa fortuna que regularizó a través de una amnistía fiscal contraria a la ley, es decir, viviendo fuera de la ley. Le haré una última pregunta respecto a los sobresueldos, señor Bárcenas. La transcripción de la policía judicial... En todo caso, algo parecido a lo del señor Monedero con los fondos que obtuvo de Venezuela. Nada distinto, ¿eh? Señor Bárcenas, le recuerdo que es usted el compareciente y le recuerdo también que no existe ningún procedimiento judicial abierto y que está todo en curso en ese caso. Sin embargo, usted está metido en varios problemas con la justicia, al igual que su partido, que es el primer partido imputado por corrupción de este país. Le haré una última pregunta respecto a los sobresueldos, señor Bárcenas. La transcripción que la policía judicial hace de sus anotaciones contables indica que varios ministros de los ejecutivos de José María Aznar recibieron sobresueldos. Y entre ellos aparece el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que habría percibido, fíjese, 163.507 euros y la cifra podría llegar hasta casi 300.000, según otras fuentes que contemplan un periodo más largo. Yo le pregunto, ¿recibió el señor Mariano Rajoy sobresueldos provenientes de la financiación ilegal de su partido? Esta ya no la quiere contestar. Mire, voy a terminar. La gravedad de los hechos que se desprenden de sus anotaciones contables y de sus declaraciones judiciales es elevada, porque no estamos hablando solo de la existencia continuada en el tiempo de una estructura de financiación ilegal y paralela del Partido Popular. Hablamos de una estructura de poder que está implicando a algunos de los principales oligarcas y principales propietarios de este país con los altos cargos del Partido Popular y, eventualmente, del Gobierno, a través del cual las administraciones gobernadas por el Partido Popular entregarían obra pública a esos grandes oligarcas y, a cambio, estos grandes propietarios entregarían dinero ilegal al Partido Popular para financiar diferentes gastos, entre ellos, acudir dopados a las elecciones generales. Hablamos, así, de la posible existencia de un fraude electoral, señor Bárcenas. Y su ley del silencio puede ser una estrategia judicial legítima, porque, como le decía, está usted metido en varios problemas, pero, políticamente, que es el ámbito que ocupa a esta comisión, porque usted no está compareciendo ante un tribunal, sino ante la sede de la soberanía popular, supone un verdadero insulto a nuestro país y a los ciudadanos. Su decisión implica que usted, conscientemente, está decidiendo obstaculizar el trabajo de este Parlamento, el trabajo de esta comisión, el trabajo de la sede de los españoles y de las españolas para esclarecer las responsabilidades políticas que hay en este caso. Y argumenta usted que comparecer ante esta comisión puede perjudicar su situación procesal, pero el mensaje que usted está mandando a los españoles es claro, y es que su estrategia de defensa en los juzgados españoles es mentir y es imponer la ley del silencio sobre la financiación ilegal de su partido. Y esto sí es importante, señor Bárcenas, a la hora de esclarecer responsabilidades políticas, porque la mentira y la impunidad están siendo las bases de la defensa del Partido Popular. Un minuto, señora Montero. Sí. En todo caso, yo no soy el responsable de que ustedes hayan cometido la torpeza de convocar esta comisión habiendo un proceso judicial que afecta a determinadas personas y mucho menos de llamar a declarar a dos tesoreros que no tienen capacidad mental para declarar en este momento y a un tercer tesorero, el señor Sanchís, que los hechos que se están en estos momentos relatando ustedes aquí no tenían ninguna responsabilidad porque dejó de serlo en el año 1986. Luego, la responsabilidad es de ustedes y yo estoy absolutamente, estaré saludablemente encantado una vez que se resuelva el frente judicial acudir a la comisión y comentar todo lo que sea necesario. Pero en ningún caso en este momento en el que lo que prima es mi derecho a la defensa. Y tengo abierto, como usted eche, múltiples frentes judiciales y eso prima por encima de cualquier cosa, de la soberanía popular y de cualquier cosa, porque es mi derecho a la defensa. Le agradezco, señor Bárcenas, su respuesta. Un minuto, señora Montero. Gracias. Le voy a preguntar por qué renunció a ser acusación en el caso del borrado de sus ordenadores y si es una coincidencia que después de esa renuncia su estrategia sea diferente. Sabe usted que utilizaron sus colegas del Partido Popular el método de borrado más drástico sobre escritura de 35 pasadas y rayado hasta la destrucción física. ¿Le pareció a usted esto que no tenía nada a usted que decir, ¿verdad? Con relación a eso le quiero ser absolutamente sincero. Yo renuncié a estar personado en la causa de los discos duros por un motivo, porque como usted ha apuntado tengo múltiples frentes abiertos y quería concentrarme en lo verdaderamente relevante e importante para mí. Eso unido a que la disposición digamos económica por mi parte no es que fuese reducida, era nula y sin posibilidad de pagar una defensa e ir acumulando procedimientos no tenía ningún sentido. Pero fundamentalmente concentrarme en lo importante que es el juicio de Gürtel, que es un juicio que nos afecta a personas. El Partido Popular en Gürtel no tiene nada que ver, ya vendrán los papeles. Pero este es un juicio que afecta a comportamientos personales y yo me tengo que defender de lo que a mí se me está acusando en este procedimiento y en eso es en lo que estoy centrado. Por eso y no por otro motivo renuncié a la personación en el disco de los papeles que por otra parte tampoco tiene mayor trascendencia porque como sabe usted Izquierda Unida es la que se persona inicialmente, mi personación no es la que permite abrir el procedimiento, yo me sumo a las personaciones que hay en un momento determinado y no es relevante el que yo lo deje por no tener recursos económicos o no. Gracias, señor Bárcenas. Termino, señor presidente. Hay un conocido refrán castellano, señor Bárcenas, que dice que gallo que no canta algo tiene en la garganta. Su silencio, señor Bárcenas, habla más que sus palabras y su silencio, señor Bárcenas, está manteniendo a los responsables políticos de la financiación ilegal del Partido Popular en la impunidad. La última pregunta que le voy a formular, aunque supongo que no me la va a contestar. Además de proteger al Partido Popular, su silencio está protegiendo al Gobierno, señor Bárcenas. Su silencio, señor Bárcenas, está protegiendo al presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular, el señor Mariano Rajoy. Muchísimas gracias, señorías.